¿Para qué amamos tanto en la vida? Si al fin y al cabo todo se pierde, el amor siendo el más bonito, termina siempre a llegar la muerte. He conocido parejas jurándose amor eterno, pero muy pronto llegará el olvido. Si a uno la vida se le va primero, por eso amor yo te pido, cuando llegue mi momento. No me pongas flores blancas, ni te me vistas de héroe. Quiereme ahora que estoy vivo, llena mis labios de besos. ¿Para qué llantos y rezos, si nada se siente después de muerto? Álvame intensamente, consiénteme en los caprichos, perdóname esas locuras. Ni que mi amor es tu suerte, quiero los que le empezaré, de haber perdido el tiempo. No me pongas flores blancas, ni te me vistas de héroe. Quiereme ahora que estoy vivo, llena mis labios de besos. ¿Para qué llantos y rezos, si nada se siente después de muerto? Quiereme ahora que estoy vivo, llena mis labios de besos. Quiereme ahora que estoy vivo, llena mis labios de besos. CC por Antarctica Films Argentina